El patrón de luces Hace bien padre Deja todo el tal, la forma La forma está, está curiosita Parece una explosión Parece Unos milagros de teléfonos Ya todo alucinógeno Alucinógeno Alienígena Alucinógeno Un tatálamo por el puente Este es el color Este es el color Si Y nada, que se hizo un ovni Justo en morones preta en las américas Tenemos la visita de un ovni Tú solita Tenemos la visita de un ovni Pero es que tiene hasta la forma Chécalo ¿A qué se parece a una nave de Star Wars? Como un embudo Las de Star Wars Ah, bueno, sí Que son de las De los hexágonos La de los hexágonos Ajá